Estoy muy contento porque estamos comenzando el tiempo de Navidad y estamos comenzando con este estudio en el Evangelio según San Marcos y creo que la Navidad en realidad se trata del Evangelio, de las buenas nuevas de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para poder presentar el plan de salvación que Dios había establecido desde el principio y así nosotros ahora por medio de nuestra fe en Él poder alcanzar esa salvación les decía que el Señor Jesucristo había venido al pesebre, había nacido como uno de nosotros porque Dios quería estar con nosotros, de hecho uno de los nombres de Jesucristo es Emanuel y el nombre de Emanuel quiere decir Dios con nosotros, entonces Él descendió a la tierra porque Él quería estar con nosotros pero no se quedó ahí, fue a la cruz y dejó que lo clavaran en ella y entregó su vida y su sangre sobre ella para que ahora nosotros también podamos estar con Él por toda la eternidad pero todo dependía de Él, todo lo hizo Él, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay nada que nosotros tengamos que hacer y estas son las buenas nuevas, por eso se le llama Evangelio, por eso se le llaman buenas nuevas porque todo comienza con Él y todo termina con Él si comenzara o entre el principio y el fin dependiera de mí yo estaría muy preocupado ustedes no, porque yo tengo la tendencia a subir y bajar estar en montes y valles a estar de buen humor, de mal humor a ser un santo perfecto y a ser un santo endemoniado también entonces si dependiera de mí la situación no serían buenas nuevas pero porque depende de Él son buenas nuevas y creo que aquí en el Evangelio según San Marcos vamos a ver cuán glorioso es el hecho de que depende de Él porque como en todos los estudios que hacemos de la Palabra de Dios una de las cosas en las que nos tenemos que fijar es en los diferentes personajes que estudiamos a través de las Escrituras porque a través de los personajes que estudiamos a través de las Escrituras podemos tener una clara visión de lo que Dios en realidad espera de nosotros de lo que nosotros debemos ser delante de Él ahora todos los Evangelios si ustedes han leído los títulos de los Evangelios es el Evangelio según San Mateo el Evangelio según San Marcos el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Juan ¿verdad? y encontré una imagen no sé si la vieron ustedes en mi anuncio del estudio del Evangelio de Marcos en donde están los cuatro evangelistas en unas ventanas pintadas así muy al estilo iglesia tradicional lo voy a decir y todos están ahí con su Evangelio con el libro que escribieron sobre el pecho y tienen la misma imagen de la santidad esa imagen que todos nosotros a veces tenemos de lo que es un santo pero sabemos y lo único que tenemos que hacer es ir a leer cualquier carta de Pablo a las iglesias que en todas sus salutaciones Él llama a aquellos a quienes está escribiendo santos a los santos de la iglesia de Éfeso a los santos de la iglesia de Corinto etcétera, etcétera nos pide que oremos por todos los santos entonces no tenemos que vestir sotana ni tenemos que aprender a hacer las manos así ¿verdad? y tenerlas así y bendecir a la gente no el hecho de que estemos en Cristo nos hace santos porque al estar en Cristo hemos sido separados para Él por lo que Él hizo de nuevo, no por lo que nosotros hayamos hecho ni por lo que estemos haciendo ni por lo que vayamos a hacer me encanta el hecho de que pudimos ver la vida de David y pudimos ver a David cuando estaba todo chapeado de oro pero luego lo pudimos ver también cuando de vez en cuando se le cayó una cascarita de oro por aquí y por allá y pudimos ver el cobre ¿verdad? creo que a menudo esa es la imagen de nuevo que tenemos de aquellas personas que son mencionadas en las escrituras y los evangelistas son pertenecen a ese grupo de personas a las que vemos como muy altos ¿qué diremos? en el escalafón de santos ¿verdad? cuando estudiamos acerca de Marcos y creo que es bueno estudiar acerca de quién es Marcos porque nos vamos a dar cuenta de en realidad cuál era parte de su carácter en realidad ¿por qué lo escogió Dios? para que algo que Él escribió sea parte del canon de las escrituras tenemos que pensar en esas cosas ¿por qué Marcos? Marcos que también se llamaba Juan Marcos de hecho no fue uno de los doce apóstoles ¿sabían ustedes? no fue uno de los doce apóstoles si quieren una lista de los nombres de los doce apóstoles les sugiero o les dejo de tarea que lean el evangelio según San Lucas en el capítulo 6 los versículos 12 al 16 y ahí van a ver una lista de aquellos que el Señor Jesucristo llamó para que fueran sus discípulos Juan Marcos no se encuentra en esa lista San Marcos de hecho se convirtió al Señor algunos comentaristas creen por medio de Pedro ¿sí? San Marcos andaba con Pedro eran los acompañantes de Pedro algunos comentaristas dicen que era su traductor ¿verdad? algunos comentaristas dicen que el evangelio según San Marcos de hecho son los escritos que Marcos tomó de las predicaciones de Pedro Marcos era un hombre de dinero a diferencia de los otros apóstoles él era un hombre de dinero era un hombre de buena familia no era un pescador como todos los demás de hecho era un hijo de una mujer rica que tenía una alta posición en Jerusalén y esta mujer de hecho se llamaba María se llamaba María y era dueña de la casa donde llegó Pedro después de que fue liberado de la cárcel por el ángel del Señor ¿se acuerdan de aquella historia en el libro de los hechos en donde Pedro es echado a la cárcel y luego el ángel abre la puerta de la cárcel y él sale y se va entre las calles de Jerusalén y llega a la casa de una mujer bueno pues la casa la dueña de esa casa era la mamá de Marcos en Hechos capítulo 12 y en el versículo 12 hablando de ese suceso dice mientras pensaba así llegó a casa de María la madre de Juan a quien todos conocían como Marcos y muchos hermanos se habían reunido ahí para orar entonces esta María era una mujer de renombre era una mujer conocida ahí en Jerusalén para que tuviera una casa y para que se mencionara que estaba a su nombre que era la casa de ella tiene que haber sido una mujer que tenía algo de poder tenía algo de dinero entonces él era hijo de ella también sabemos de Marcos que él era sobrino de Bernabé si ustedes se acuerdan de Bernabé Bernabé fue aquel hombre que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros o uno de los hombres que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y este Juan Marcos era sobrino de este Bernabé un hombre también muy conocido en Colosenses capítulo 4 en el versículo 10 leemos ahí lo saluda Aristarco mi compañero de prisión Pablo escribiendo obviamente lo mismo que Marcos el sobrino de Bernabé acerca del cual ya han recibido instrucciones si Marcos va a visitarlos recibanlo bien recibanlo bien entonces escuchamos aquí o leemos aquí que Pablo estaba hablando bien de Marcos estaba recomendándolo básicamente a estos hermanos de Colosé y les estaba diciendo si va a visitarlos recibanlo bien Marcos también se nos habla en las escrituras acerca de él y se nos dice que tuvo el privilegio de acompañar a Pablo y Bernabé su tío en el primer viaje misionero de Pablo pero pasó algo a medio viaje Marcos se separó de Bernabé y Pablo y no quiso seguirlos acompañando no sé a lo mejor extrañó la cocina de mamá extrañó su recámara en Jerusalén extrañó la comodidad de estar en su casa y no andar como Pablo y Bernabé andaban predicando el evangelio y sufriendo todo lo que sufrieron y decide que se va a devolver a su casa entonces a medio viaje Marcos deja a Pablo y a Bernabé y cuando se llegó el momento de tomar el siguiente viaje el segundo viaje de misionero de Pablo Pablo no quiso que Marcos o Juan Marcos acompañara a él y a Bernabé a ese segundo viaje Nechos de nuevo en el capítulo 15 los versículos 36 41 al 41 perdón se nos dice algunos días después Pablo le dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están Bernabé quería que los acompañara Juan que también era conocido como Marcos pero Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos noten el versículo 39 tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre pero Pablo escogió a Silas los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmado por las iglesias entonces noten aquí la historia de Marcos un hombre conocido a un hombre que tenía su casa en Jerusalén un hombre que había sido escogido para ir con Pablo y Bernabé al primer viaje misionero pero un hombre que también a la mitad del viaje como decimos en México se rajó se rajó no quiso seguir no quiso seguir adelante y Pablo se enojó mucho el apóstol Pablo se enojó mucho cuando leemos todo lo que la palabra de Dios habla acerca del apóstol Pablo podemos creo con gran facilidad llegar a la conclusión de que Pablo era un hombre enojón Pablo no aguantaba mucho Pablo era uno de esos hombres que era duro y que cuando se le ofendía o cuando se le hacía algo respondía como cuando estaba en Jerusalén y el sacerdote principal manda a uno de los soldados que le dé una bofetada porque me pegas tumba blanqueada le dice así le hablas al sumo sacerdote y se disculpa pero pues ya lo había insultado ya que de todas maneras ya le había dicho lo que le había dicho pero noten aquí Marcos entonces San Marcos era un hombre que tuvo problemas con el apóstol Pablo era un hombre que tuvo problemas para seguir el llamado de Dios era un hombre que tuvo problemas para poder someterse a las dificultades que traían el servir en el ministerio sin embargo es uno de los escritores de los cuatro evangelios los libros más importantes de la Biblia porque son los libros que proclaman las buenas nuevas de la primera venida de Jesucristo ¿por qué les digo esto? porque es importante de nuevo así como cuando vimos a David que sepamos que no solamente porque las personas están los nombres de las personas están escritas en la Biblia y son reconocidos como personas que hicieron grandes cosas a favor de Dios de alguna manera tenían una ventaja sobre nosotros eran hombres y mujeres comunes y corrientes como nosotros lo somos y si ellos pudieron ser usados por Dios en la forma en la que ellos pudieron ser usados por Dios aun cuando tenían este tipo de personalidad quiere decir que nosotros también podemos ser usados por Dios también les digo esto para que vean que a veces entre cristianos aun cuando somos muy maduros a veces hay problemas ¿no es cierto? a veces hay desacuerdos a veces no pensamos igual acerca de tal o cual situación y tenemos la tendencia a buscar diferentes soluciones a la misma al mismo problema y a menudo tenemos que partir el uno del otro porque no hay manera en ese momento de reconciliarnos ¿está bien eso? de ninguna manera porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de estar en paz en cuanto dependa de nosotros mismos debemos de estar en paz con todo el mundo ¿verdad? y también la palabra de Dios nos dice que lo que siempre debemos buscar cuando esas relaciones se rompen es reconciliarnos con nuestros hermanos eso no quiere decir que vamos a estar en donde ellos estén y los vamos a ir a seguir los vamos a ir a acompañar a donde ellos vayan no porque Marcos siguió con su tío Bernabé y Pablo siguió con Silas pero quiere decir que vamos a tener desacuerdos los unos con los otros pero también eso no quiere decir que esos desacuerdos tienen que durar toda la vida porque saben que pasó doce años después si Marcos estaba de nuevo con Pablo Marcos estaba de nuevo sirviendo con Pablo en el libro de Filemón el pequeño libro de Filemón en los versículos veintitrés y veinticuatro Pablo nombra a Marcos como uno de sus colaboradores entonces quiere decir que después de doce años después de este problema que hubo después de que todo lo que pasó pasó llegó el momento en el que Pablo se dio cuenta del valor que Marcos tenía para él en el ministerio Marcos tenía valor para Pablo en el ministerio y lo reconoció y se reconcilió con él y ahora lo llama uno de sus colaboradores de hecho antes de la ejecución de Pablo antes de que Pablo fuera sacrificado por la fe este lo manda a llamar Pablo lo manda a llamar para que le ayudara en el ministerio en donde él se encontraba en segunda de Timoteo en el capítulo 4 los versículos 9 al 11 dice procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado prefirió este mundo y se fue a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia o sea que todos lo dejaron versículo 11 dice solo Lucas está conmigo y luego le dice a Timoteo en el final del versículo 11 toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio entonces noten por favor aquí a Pablo noten el corazón de Pablo aun cuando había tenido un desacuerdo tremendo con Bernabé y aun cuando no había querido llevar a Juan Marcos en su segundo viaje misionero años después no se nos dice cuándo no se nos dice cómo pero evidentemente Pablo se había reconciliado con Marcos y ahora lo está llamando como alguien que es útil para el ministerio y les digo todo esto de nuevo porque creo que si hay algo que podamos deducir de esto es que aun cuando Pablo y Marcos habían tenido diferencias entre ellos llegó el momento en el que los dos pudieron trabajar juntos en la obra del Señor una vez más y ese es un gran ejemplo para nosotros como cristianos porque a menudo podemos tener problemas con algún hermano o hermana pero siempre debemos como les decía anteriormente buscarla la manera de reconciliarnos con ellos especialmente cuando se trata de trabajar juntos o lado a lado en la obra del ministerio cuántas veces ha habido ministerios que se dividen cuántas veces ha habido hermanos que unos agarran para un lado y otros agarran para otro y hay la oportunidad de colaborar de trabajar juntos en la obra del ministerio de llevar juntos las buenas nuevas del evangelio algún grupo de ayudar juntos en algún ministerio pero cuando se sabe que aquellos hermanos van a estar presentes uy no porque ellos van a estar ahí no porque él va a estar ahí no porque fulano lo está dirigiendo no porque fulana está al frente de eso y saben cuando pasa eso nos podemos nosotros mismos privar de recibir grandes bendiciones de parte de Dios únicamente por nuestro orgullo únicamente porque nos hemos sentido ofendidos y no estamos dispuestos a hacer la ofensa a un lado y buscar servir a Dios a pesar de esa ofensa si a pesar de esa ofensa otra cosa que debemos ver aquí también es que aunque Marcos cometió un error al no terminar el primer viaje misionero con Pablo al decir ok yo voy te acompaño pero luego decidir no seguir y devolverse a su casa esto no lo descalifica de volver a servir esto no lo descalifica de volver a servir si y lo que y lo que esto nos debe hablar es que para nuestras propias vidas es que quizás hubo un tiempo en el que estábamos fervientemente sirviendo en algún ministerio fervientemente sirviendo al Señor fervientemente haciendo esto o aquello y estábamos tratando de servir en lo más que pudiéramos en la iglesia y hacer lo más que se nos que se nos pidiera y luego y luego de repente por alguna razón justificada o no tuvimos que dejar ese ministerio y ahora que Dios está abriendo las puertas para ministrar de nuevo para servir de nuevo ahora estamos diciendo no sin duda no me van a dar la oportunidad porque ya una vez ya como decimos en Mexicali los dejé abajo ya una vez estuve sirviendo y los dejé con el paquete me fui de nuevo con justificación o no me fui y ya no me van a dejar servir no eso no quiere decir que ya no podamos servir de nuevo en ese ministerio o en otro ministerio simplemente quiere decir que tenemos que millarnos tenemos que morir a nosotros mismos tenemos que ir y decir ok estoy listo estoy lista para servir de nuevo lo hice antes fue de gran bendición para mí quiero hacerlo de nuevo porque siento al estar orando y al estar buscando el rostro de Dios que Dios me está llamando a hacerlo otra vez pero no debemos quedarnos como que no tiene caso o no ya la regué una vez no todos la regamos delante de Dios todos en alguna manera a veces hemos dejado alguna responsabilidad por temor o porque ya nos cansamos o porque y a veces nos vamos y ni siquiera decimos que nos vamos a ir a veces simplemente lo dejamos y ya no volvemos no lo explicamos no decimos nada simplemente ya estamos hasta aquí como dice mi mamá Carlos Manuel me tienes hasta el copete y nos vamos sin ninguna explicación o faltamos sin ninguna explicación pero saben que ni eso ni eso nos descalifica de volver a servir al Señor así es que ese es el caso con algunos de nosotros saben que lo que debemos de hacer es como como Juan Marcos una vez que somos llamados de nuevo a servir una vez que somos llamados de nuevo al ministerio debemos con gozo darle gracias a Dios de que Él todavía nos acepta de que Él todavía tiene un lugar para nosotros y meternos de lleno en ese ministerio y servirle fervientemente y estar ahí para lo que el Señor nos llame a hacer inclusive como con Marcos escribir un evangelio piensen en esto este es Marcos el que escribió este evangelio y es a través de toda la historia se va a hablar de Marcos ¿por qué? porque Él escribió el evangelio no se va a hablar porque dejó a Pablo a medio camino se va a hablar de Él porque Dios lo llamó a escribir el segundo evangelio en la palabra de Dios recuerden Dios toma nuestro pasado y lo echa en lo más profundo del mar para nunca volverlo a sacar Dios tira nuestros pecados y nuestro pasado tan lejos como el oriente está del occidente Dios nos perdona y no vuelve a acordarse de lo malo que hicimos Pablo nos dice en 2 Corintios 5 ¿no es cierto? de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es todo lo viejo afuera todo ha sido hecho digo piensen en eso por favor ¿si? piensen en eso yo me acuerdo de mi pasado yo no me puedo olvidar de ello y me duele acordarme de ello pero aun cuando yo me acuerde de ello Dios no se acuerda y cuando alguna vez sientan alguna una condenación por algo que hicieron en el pasado ¿si? no crean que viene de parte de Dios que quiere lo está volviendo a sacar a la superficie porque quiere un pretexto para darles de coscorrones es Satanás que quiere usar ese pasado para estorbarnos para no servir a Dios en el presente ¿si? y cuando Satanás viene con ese tipo de condenación porque no es ni siquiera convicción es condenación nosotros debemos decirle a Satanás apártate de mi Satanás porque no tienes nada que ver conmigo y yo no tengo nada que ver contigo tampoco eso quedó en el pasado y el Señor me ha hecho nuevo ahora algo irónico acerca de la historia de Juan Marcos es que terminó con Pedro ¿si? terminó finalmente estando con Pedro como les dije algunos piensan que de hecho el Evangelio según San Marcos es los escritos de las predicaciones de Pedro y se me hace irónico que Juan Marcos haya terminado con Pedro porque también Pedro sabía lo que era ver la regada ¿no es cierto? otro otro camarada ¿si? que se tienen muy alta estima ¿verdad? algunos dicen hasta que fue el primer papa ¿verdad? que sabemos que no es cierto pero algunos dicen que lo fue ¿verdad? pero otro también que tenemos muy alta estima dentro de las escrituras y dentro de lo que nosotros vemos en la Biblia pero también fue alguien que la regó y la regó feo porque hasta negó a nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? pero Marcos era un amigo muy cercano de Pedro y estuvo siempre tan cerca de él que de hecho Pedro lo consideraba a Marcos como su hijo espiritual así como Pablo consideraba a Timoteo su hijo espiritual así también Pedro consideraba a Marcos su hijo espiritual en primera de Pedro capítulo 5 en el versículo 13 Pedro dice la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos y luego noten lo que dice lo mismo que mi hijo Marcos entonces eran íntimos amigos eran muy cercanos es generalmente aceptado que la información que ofrece Marcos en su evangelio fue dada por Pedro y entonces esto significa que el libro tenía el respaldo apostólico de Pedro y de tal manera nunca hubo ninguna oposición a que fuera incluido en el canon de las escrituras otro dato muy importante se escribió entre los años 67 y 70 después de Cristo lo que quiere decir que fueron 33 a 37 años después de que Jesucristo ascendió al cielo o sea muy poco tiempo cuando lo vemos en cuestión de que todavía estuviera fresco en su mente todo lo que Jesús hizo en la mente de Pedro y pudiera relatárselo a Marcos pero también algo interesante es que este libro Marcos lo escribió para lectores gentiles para lectores específicamente romanos y es una de las razones por la que si se dan cuenta en Marcos no se ve ninguna genealogía del Señor Jesucristo no se usan frases como se usan en el Evangelio según San Mateo por ejemplo que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta no se habla es más no tiene ninguna discusión muy profundamente teológica es un libro de acción yo sé que ustedes no se miran tan viejos como yo pero yo me acuerdo cuando estaba chavalo cuando estaba joven leía unos libros que se llamaban Marcial la Fuente Estefanía alguien leyó esos libros del oeste por allá no pues estamos de la misma camada se ve se ve se ve eran libros de vaqueros no tenían fotos ni nada eran puras letritas pero eran libros que tenían pura acción pura acción pura acción del viejo oeste y me llamaban la atención las portadas que le ponían una bota con espuelas un hombre sobre un caballo una pistola y era pura acción el evangelio según San Marcos de eso es de lo que se trata pura acción pura acción de un lugar a otro de una obra que Jesucristo hizo a la otra no mucha discusión teológica muy poca si es que alguna pero más bien un libro en el cual se buscaba presentar a Jesucristo como el siervo de Dios y de los hombres si buscáramos un versículo para describir o que nos describiera el evangelio según San Marcos lo encontramos en Marcos capítulo 10 en el versículo 45 en donde se dice porque ni siquiera el hijo del hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos si buscáramos un versículo principal que pudiéramos usar para describir lo que Marcos está tratando de comunicar acerca del Señor Jesucristo es que él fue un hombre que vino para servir y no para ser servido y yo creo que eso es a lo que debemos prestar atención cuando leemos y estudiamos el libro de Marcos a que si nosotros vamos a ser como Jesucristo entonces nosotros estamos aquí en la tierra para que se nos sirva a nosotros o para servir a los demás para servir a los demás muy importante en la vida del cristiano el servicio muy importante en la vida del cristiano estar dispuestos a dar no más de lo que Jesús dio sino cuando menos lo que Jesús dio y el Señor no nos llama nosotros a dar nuestra vida a morir clavados en una cruz literalmente aunque algunos de nosotros pudiéramos en un momento dado tener que morir así porque vemos a muchos cristianos especialmente en el Medio Oriente que mueren de esa manera pero si nos llama a figurativamente perder nuestra vida aquí en la tierra para ganar la vida en el cielo entonces tenemos que constantemente estar dispuestos a entregar toda nuestra vida decimos que estamos dispuestos a entregarla por el Señor pero en realidad cuando el Señor nos llama a entregar su vida por Él no nos está pidiendo que la entreguemos por Él aunque pudiera ser el caso como les dije anteriormente pero la forma en la que se manifiesta que estamos entregando nuestra vida por Él es cuando la entregamos el uno por el otro es cuando buscamos la manera de servirnos los unos a los otros es cuando buscamos constantemente descubrir cuál es el talento que Dios me ha dado cuánto tiempo tengo cuánto tesoro puedo disponer para ponerlo a los pies de Cristo y a los pies de su pueblo a los pies de su iglesia porque esa es la manera en la que nosotros manifestamos nuestro amor y devoción por Él esa es la manera en la que lo manifestamos porque nosotros debemos ser los pies del Señor nosotros debemos ser las manos del Señor entonces lo que Él hizo con sus pies y manos ahora que Él está en el cielo y ahora que Él no está físicamente aquí con nosotros nosotros debemos de hacer la forma en la que se manifiesta ese servicio es primeramente con los de la casa de la fe la familia de la fe debemos servirnos los unos a los otros entonces porque vamos a ver que Jesucristo vino a predicar el Evangelio Juan el Bautista vino a predicar el Evangelio pero vino primero a las ovejas perdidas de Israel y nosotros como gentiles hemos sido beneficiados porque ese Evangelio entonces fue dispersado por todo el mundo que era el propósito de Dios desde el principio pero vino primero a las ovejas perdidas de Israel y lo dijo Él mismo en diferentes ocasiones entonces nosotros la forma en la que nos entregamos a Dios la forma en la que nos damos a Dios la forma en la que servimos a Dios es sirviéndonos los unos a los otros ¿por qué? porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y cuando servimos a la iglesia estamos sirviendo a su cuerpo ¿amén? entonces si Él vino no a ser servidos sino para servir nosotros debemos estar aquí también no para ser servidos sino para servir y aunque nosotros no podemos dar nuestra vida en rescate por muchos nosotros nosotros si podemos dar nuestra vida por el Señor Jesucristo y manifestarlo en la forma que nos servimos los unos a los otros entonces el libro se concentra en todas las buenas obras que hizo Jesús entonces habiendo dicho todo eso entramos en el estudio del libro así es que prepárense para otra hora de estudio no, no es cierto no es cierto vamos a leer rápidamente aquí los primeros ocho versículos del Evangelio de San Marcos y tienen que ver con una persona muy en particular si ya lo han leído antes si lo han estudiado antes saben que tiene que ver con Juan el Bautista curioso ¿verdad? porque no se nos habla del nacimiento de Jesús no se nos habla del pesebre no se nos habla de los reyes magos que fueron a visitarlo no se nos habla de la estrella ni de los pastores que fueron a llevar sus ofrendas o fueron a comprobar lo que los ángeles les habían dicho simplemente comienza con Juan el Bautista y comienza en el versículo 1 diciendo principio del Evangelio de Jesucristo el Hijo de Dios de nuevo la palabra Evangelio o en griego Evangelion quiere decir las buenas nuevas si quiere decir las buenas nuevas y eran buenas nuevas por un sinnúmero de razones pero la principal era que Dios había dejado de hablar a su pueblo Dios se había mantenido en silencio por 400 años después de que el libro de Malaquías se escribió y fue entregado después de que las profecías de Malaquías terminaron pasaron 400 años antes de que nadie o que alguien hablara al pueblo de Israel de alguna manera acerca de lo que Dios estaba haciendo y el que vino a romper ese silencio por así decirlo fue Juan el Bautista también son buenas nuevas porque el mundo se encontraba perdido en el pecado se encontraba completamente perdido en el pecado el mundo estaba como se nos describe en Génesis 6 cuando habla acerca del mundo al cual vino el diluvio había violencia el hombre pensaba puras cosas malas de continuo si había avaricia en el corazón de los hombres si Israel estaba subyugada por Roma y Roma estaba conquistando a todo mundo e imponiendo lo que se llama la paz romana en otras palabras la bota sobre el cuello de aquellos que no se sometieran y si querían tener paz con Roma tenían que someterse a su reinado y así estaba el mundo y a ese mundo en ese tiempo fue cuando el Señor Jesucristo o el Padre decide enviar a su hijo a su hijo unigénito a la tierra porque el mundo estaba perdido en el pecado y con la llegada del Evangelio se presenta el plan de salvación que Dios había establecido desde el principio eran también buenas nuevas por eso se le llama Evangelio porque Jesús era el Cristo el ungido hijo de Dios porque Dios había prometido primeramente a su pueblo que un día les daría un Mesías y que los salvaría de sus pecados eso es algo clave los iba a salvar de sus pecados no los iba a salvar de la bota romana no los iba a salvar de un ambiente político en el cual ellos eran ciudadanos de segunda clase los iba a salvar de sus pecados y les digo esto porque a menudo queremos hacer de Jesucristo una figura política a menudo queremos hacer de Jesucristo alguien que nos va a salvar de los diferentes peligros y las diferentes opresiones y diferentes situaciones sociales en las cuales nos encontramos y Él puede intervenir en esas cosas y así lo desea y esa es su voluntad pero como vamos a ver al estudiar este evangelio la misión primordial de Jesucristo fue salvar a la humanidad comenzando con los judíos de sus pecados el profeta Isaías en Isaías 29 los versículos 18 al 19 se nos dice cuando llegue ese día los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la más densa oscuridad aumentará en el Señor la alegría de los humildes y aún la gente más pobre se alegrará por el santo de Israel santo de Israel iba a ser Jesucristo e iba a traer paz aún en medio de toda la situación en la que se encontraban los apóstoles algunos pensaban que Jesucristo iba a liberarlos de Roma ¿verdad? y hasta el día que Él fue que ascendió al cielo todavía ese día le preguntaron ¿vas a establecer tu reino ahora sí? ¿y qué les dijo Él? no es para ustedes que conozcan estas cosas ¿verdad? no es tiempo todavía entonces ellos esperaban esa figura política pero no fue así fue alguien que venía a salvarlos de sus pecados iba a venir a traer alegría a aquellos que estaban enfermos aquellos que estaban ciegos y también iba a aumentar la alegría de aquellos que humildemente lo iban a recibir porque a los que no lo recibieron humildemente sufrieron bastante por sus predicaciones sufrieron bastante por todo lo que les dijo de nuevo el profeta Isaías en Isaías 52 6 y 7 nos dice por lo tanto cuando llegue el momento mi pueblo conocerá mi nombre yo mismo lo he dicho y yo estaré ahí presente noten este es Dios hablando aquí cuando por lo tanto cuando llegue el momento mi pueblo conocerá mi nombre y yo mismo lo he dicho y yo estaré ahí presente y luego noten lo que dice un pasaje que Pablo cita en el libro de Romanos cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen buenas nuevas los pies del que anuncia la paz del que trae buenas nuevas del que anuncia salvación del que le dice a Sion tu Dios reina entonces por eso son nuevas nuevas por eso son buenas nuevas pero también el evangelio no era solo para el pueblo de los judíos como lo hemos visto ahí sino que era para todo el mundo porque Dios así lo había prometido desde que anunció que vendría si en Génesis capítulo 3 en el versículo 15 después de que Adán y Eva pecaron cuando da la profecía de que él iba a enviar a alguien para redimir al mundo les dice a la serpiente yo pondré yo pondré en amistad entre la mujer y tú y entre su descendencia y tu descendencia ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón ahora noten está hablando a Eva Eva era judía no Eva no era judía ok el pueblo judío no nació sino hasta que Abraham fue llamado por parte de Dios entonces Eva no era judía entonces cuando le dice aquí voy a poner en amistad entre la mujer y tú entre su descendencia y tu descendencia está hablando de toda la humanidad está hablando de que a través de esta profecía de que él iba a mandar a esta persona él iba a salvar a toda la humanidad y los profetas también habían anunciado siempre que todos los pueblos y naciones llegarían a conocer los caminos del Dios de Jacob en Isaías capítulo 2 los versículos 1 al 3 dice visión de Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén en los últimos días el monte de la casa del Señor será confirmado como cabeza de los montes será exaltado por encima de las alturas y hacia él correrán ¿quiénes? todas las naciones muchos pueblos vendrán y dirán vengan subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas porque la enseñanza saldrá de Sion de Jerusalén será la palabra del Señor saldrá perdón la palabra del Señor entonces iba a ser para todas las naciones entonces nosotros somos beneficiarios de que el Señor Jesucristo haya venido a presentar el plan de salvación al pueblo de Israel primero porque ahora nosotros somos parte de todas esas naciones de las que habla el profeta Isaías Pablo les escribe a los romanos en romanos capítulo 1 los versículos 16 y 17 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación ¿de quién? de todo aquel que cree en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son se vean hay dos clases de personas en este mundo en cuestión de esta que está del contexto de este pasaje los que son judíos y los que no lo son ¿y cuál de esos dos grupos pueden ser salvos por medio de Jesucristo? los dos los dos porque Dios no hace acepción de personas porque Dios no ve la nacionalidad no ve de dónde descendemos ve finalmente que todos somos descendientes de Adán y Eva y todos necesitamos salvación versículo 17 de Romanos uno dice porque en el evangelio se revela la justicia de Dios que de principio a fin es por medio de qué de la fe tal como está escrito el justo por la fe vivirá no es por medio de nacionalidad no es por medio de descendencia no es por medio de herencia no importa de qué grupo étnico seamos si se trata de que Dios en Jesucristo se estaba reconciliando o estaba reconciliando a todo el mundo consigo mismo y de nuevo vuelvo a lo que dije al principio que bueno que todo comenzó y todo va a terminar con él que bueno debemos de darle gracias a Dios de que Dios ese Dios triuno en el que hemos puesto nuestra fe ese Dios que se ha manifestado en la persona del Padre desde el cielo en la persona del Hijo cuando estuvo presente aquí en la tierra y se sigue manifestando en la persona del Hijo por medio del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo ese Dios ese que se va a encargar se ha encargado de llamarnos a nosotros se está encargando de santificarnos a nosotros y se va a encargar de llevarnos al cielo a todos aquellos que hemos creído en él de nuevo no depende de mí no depende de ustedes así es que hoy si se sienten encargados por algún pecado si se sienten encargados por algún error si se sienten encargados por cosas que Satanás les ha estado trayendo a la mente y los ha estado tratando de acusar de nuevo que hicieron o no hicieron recuerden que su salvación no está basada en lo que ustedes han hecho están haciendo o harán está basada en su fe en Jesucristo porque el justo por la fe vivirá y tenemos que estar convencidos de ello y por eso se le llama Evangelio por eso se le llama Buenas Nuevas y mi oración para todos nosotros aquí hoy es que salgamos de aquí una vez más habiendo sido recordados por el Espíritu Santo de Dios de que lo que nosotros hemos creído es digno de tomarse como Buenas Nuevas y porque es digno de tomarse como Buenas Nuevas tenemos que estar dispuestos a qué a pregonarlo y decírselo a todo mundo porque cuando salimos de aquí salimos con información que debe alimentar nuestro corazón pero que también debe cambiar nuestra percepción de lo que debemos hacer como cristianos y una de las cosas que es más importante para todos nosotros como cristianos hacer es ir y predicar el Evangelio Dios Dios nos ha llamado a ello entonces este es el principio del Evangelio de Jesucristo este es el principio de las Buenas Nuevas que Marcos que Mateo que Lucas que Juan nos presentan a través de sus escritos este es el principio porque como está escrito en el profeta Isaías dice el versículo 2 yo envío a mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino una voz que clama en el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus sendas saben que eso ya sucedió las sendas ahorita están enderezadas el Señor ha venido y la obra que Él vino a hacer nos ha encargado a nosotros que sigamos haciéndola mientras estemos aquí en la tierra y hoy yo les recuerdo a ustedes que todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser apóstoles de Jesucristo escucharon eso todos y cada uno de nosotros somos llamados a ser apóstoles de Jesucristo no como aquellos apóstoles que se dan el nombre de apóstol para someter a la gente para tratar de engañar a la gente para tratar de hacer que la gente crea y piense como ellos no apóstoles en el sentido en el que hemos sido enviados a predicar el evangelio a toda criatura así es que si no lo sabían sépanlo hoy todos nosotros aquí hoy somos llamados a ser apóstoles porque todos hemos sido enviados a predicar el evangelio por Dios el Padre Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y es en ellos que nos movemos y vivimos y tenemos nuestro ser entonces Marcos piensen en Marcos esta persona que en un momento dado dejó el ministerio lo dejó y se devolvió a su casa Pablo opuesto a llevarlo en el segundo viaje misionero pero Dios no se había dado por vencido con él Dios tenía una obra especial para que él hiciera y Dios lo llamó a escribir el evangelio las buenas nuevas según San Marcos eso nos debe hacer nos debe hacer nosotros mismos la pregunta que tiene Dios preparado para que yo haga porque aunque le he fallado antes aunque quizás he sido desobediente aunque he hecho a un lado el ministerio al que me ha llamado Dios todavía tiene algo para que yo pueda hacer para su reino y hoy debemos devolvernos a él y decir Señor que es lo que tienes para mí no va a ser escribir un evangelio porque la Biblia ya está terminada pero puede ser escribir un libro devocional puede ser escribir un canto nuevo puede ser escribir una exhortación que pueden publicar ya sea en el internet en su blog o un video que puedan poner en su cuenta de Facebook para presentar el evangelio a toda su familia ¿alguna vez han pensado en eso? ¿cuántas cosas compartimos en Facebook? uff que bárbaro ¿verdad? calle boca vale lengua ¿por qué no poner la cámara enfrente de nosotros predicar el evangelio y decir familia mamá papá hermanos sobrinos tíos este es el evangelio de Jesucristo ¿lo creen? créanlo créanlo porque son buenas nuevas para el que lo acepta amén oremos oremos vamos